Busco un recipiente Donde colocar el presente presente Que trago en la mano derecha Y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor O pasión, confusión o temor O una copa de vino o un ramo de flor O una carta que diga cosas de la vida bonita en prosa Y acabe diciendo por siempre Telefónime que me deje amor Telefónime que me deje amor Telefónime que me deje amor Y en tier por la noche entre estrellas de whisky Y que el cansancio de ambos se pose en las dudas banquetes Me pareciste un frasco donde colocarlo por medio de besos Por medio de versos y besos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta Y que toca y que toque una nota en tu labio y de abajo Y las otras se me quedan en la punta de la lengua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!